DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, el flow, no le bajes que esto es pa' bailar, lo cómodo, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, tumba la casa con la riñita. Tota la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe señor oficial, hoy vamos a rompear. Na, 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 No vamos a parar. Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba